Música Bien pues nos encontramos una vez más en Radio Astío Déjenme, voy cambiando el fondito Este, que les iba a decir Ah pues esto, muy brusco el cambio de fondo Pero esto es un especial Ahora nos vamos al lado de tecnología y asistencia técnica Pero pues ya saben que en el formato Radio Astío Pues no, no hacemos eso Este es programa especial Para, pues es chiste local entre dos personas Pero tiene un buen tema de Harry Belafonte Y una tal Odetta que yo no sé quién sea Que pues vale la pena que cualquiera lo escuche por el tema Así que bienvenido quien está escuchando esto Y se puede quedar Pero pues la persona que Para la que hicimos este programa de asesorías técnicas En cómo subir un video a la YouTube Pues aquí va la respuesta Pues vamos a definir un poco los parámetros Esto solo Pues solo es una guerra de esas milenarias Que iniciaron por ahí de la era de oro de Grecia O no sé desde cuándo haya empezado esto Pero pues ahorita lo que van a escuchar Va a ser un duelo parecido a Pues a eso que cantaba el grupo Pimpinela O quien más, Carmen y Rafael Les iba a decir Pili Mili Pero pues no, yo no quiero ser Mili Pues es un duelo que se echa en Harry Belafonte y Odetta Y esta es mi manera de contestar a una asesoría En cuestiones de mantenimiento de redes Que yo no soy el indicado para responder a eso Y pues solo les comentaré que En esta interpretación Pues trágica entre Harry Belafonte y Odetta Yo voy a ocupar el papel Pues por extraño que parezca de Odetta Y pues la persona aludida Le va a tocar el de Harry Belafonte Pues sin más Me despido y pues esperen el siguiente programa Recuerden que esto solo Pues fue un Un programa especial Para responder A cierta pregunta Pues esto fue Radio Astío Y pues quédense con El señor Harry Belafonte y Odetta Y vamos a escuchar Esta respuesta Fin de transmisión Y pues se quedan con esto Vamos a escuchar un poquito del fondo Y pues nos seguimos con Don Harry ¡Gracias! 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 Henry? Oh, Henry? Yes, Margo. Did you fetch the water? Go fetch the water. There's a hole in the bucket, dear Liza, dear Liza. There's a hole in the bucket, dear Liza, a hole. Oh, fix it, dear Henry, dear Henry, dear Henry. Oh, fix it, dear Henry, dear Henry. Fix it. With what shall I fix it, dear Liza, dear Liza? With what shall I fix it, dear Liza? With what? With a straw, dear Henry, dear Henry, dear Henry. With a straw, dear Henry, dear Henry, with a straw. But the straw is too long, dear laser, dear laser The straw is too long, dear laser, too long Cut it, dear Henry, dear Henry, dear Henry Cut it, dear Henry, dear Henry, cut it With what shall I cut it, dear laser, dear laser With what shall I cut it, dear laser, with what With an axe, dear Henry, dear Henry, dear Henry With an axe, dear Henry, dear Henry, with an axe The axe is too dull, dear laser, dear laser The axe is too dull, dear laser, too dull Sharpen it, dear Henry, dear Henry, dear Henry Oh, sharpen it, dear Henry, dear Henry, hone it On what shall I sharpen it, dear laser, dear laser ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!